Se convierte en mis ganas y se forma y traviesa Sabe Dios que me mata y resucito en tu oreña Es el aire que aviva, la verdad que se apaga Y está libre del viento, es con quien más se escapa Si se pintan los labios, pone mi boca roja Y yo le pinto los ojos del color de las horas Es amor a ver, no puedo resistir Es amor también, no puedo resistir Es amor también, no puedo resistir Es amor también, no voy a resistir Contigo, contigo, Dios En tus pestañas de fuego Atiendo a mis antojos Para curar mis pecados Bésame, bésame, bésame En los saltos de este alma En el delimiento en tu cuerpo Descansa en el cuerpo Cúrame, cúrame, cúrame La gracia que tú y yo he pensado La gracia que son de tu estrella Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Bésame, 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 bésame, bésame